Nos encontramos ya transmitiendo desde el municipio de Fonotla, Puebla. Señor, para iniciar su nombre y su cargo, ¿sí es tan amable? Servidor Díofo Gerardo Méndez Barrera, presidente municipal de Fonotla. Platíquenos con respecto al día de hoy. Sabemos que es un día importante, en este caso, en su vida, en su vida política. De alguna manera, el día de hoy rindió protesta al pueblo de Fonotla ya como presidente constitucional. ¿Sí es tan amable? Así es, es un reto muy importante en mi vida personal. Y bueno, es un gran reto porque nuestro municipio tiene un gran rezago en el que tenemos que trabajar muy fuertemente para poder tratar y sobre todo realizar el bien común y nada. Platíquenos más que nada, ¿cómo inicia usted sus labores el día de hoy? Sabemos que todavía van a llevar a cabo lo que es la entrega-recepción. Y de alguna manera, pues dar a conocer a la sociedad, ¿cómo recibe usted las arcas municipales, señor presidente? Pues sí, mañana a las 10 de la mañana ya es especialmente la entrega-recepción del gobierno del Estado. Ya nos van a entregar en sí, en forma ya personal en cada dirección. Y bueno, ¿cómo nos entregaron el municipio? Pues en cero, vamos a empezar de cero. Tenemos un gran reto porque vienen gastos de feria que mañana empieza a procesar nuestro reto. Yo quiero invitarlos a la feria de Fonotla. Va a haber eventos antófonos tradicionales de nuestra cultura. Y ya lo que es 16, 17, 18. Y ya lo que es 19, 20 y 21 van a haber eventos recreativos para la sociedad. En donde pueden disfrutar tanto niños como jóvenes como adultos. Y también eventos de jaripeos, eventos rancheros. Que va a haber en la unidad de campo de fútbol. Bueno, el sábado va a ser el concurso de jaripeos rancheros. Domingo, el concurso de ganarías. Y bueno, el lunes por vez primera se presenta en Fonotla. El concurso de lazo rápido. Claro que sí. Para concluir, algo que desea agregar. Algún mensaje importante, señor presidente. Pues solamente agradecerle, agradecerle antes que nada a Dios. Por darme la oportunidad de este reto. A mi herencia, a mi herencia, a la Virgen. A la gente que trivió en mí, a todo el municipio de Fonotla. En realidad, solamente les quiero decir que vengo a trabajar. Somos un equipo, no soy solo. Y que solamente les pido la cooperación de ustedes, ciudadanos. Para poder sacar de las aguas. Así que muchas gracias. Claro que sí. Bueno, pues eso sería todo. Y muchas gracias por este espacio para el Periódico Monumental. Excelente noche, señor presidente. Claro que sí. Muchas gracias. Muy amable.